Semanas atrás informábamos de un robo a los depósitos judiciales en Alto Paraná. Un robo bastante, bastante importante el que se había dado cuando abrieron un boquete a estos depósitos de evidencias. El fiscal Sergio Villalba está en contacto telefónico con nosotros porque se produjeron detenciones en el marco de esta investigación. Fiscal, buen día. Fito Cabral, te saluda. Estamos con Santiago González. Buen día Santiago, ¿cómo estás? Efectivamente, ya estábamos haciendo investigaciones con la gente, con la Policía Nacional, ya estábamos detrás de esta persona. Y efectivamente anoche se produjo la detención de uno de ellos, un sospechoso más a dos personas. Ahora son tres en realidad. Ahí me comunicaron en la línea y esta mañana, a las ocho de la mañana, van a comparecer en el Ministerio Público. Fiscal, ¿no era la primera vez que se asaltaba, se robaba este depósito? Y en este caso se hablaba de un multimillonario robo. ¿Qué finalmente es lo que se robó de ese depósito fiscal? Y bueno, lo que a mí me ocupo de investigar, sería una segunda investigación, porque la primera investigación no está a cargo de otras fiscalas. Sí. Y lo que a mí me ocupo es los informes que yo tengo. Realmente son armas y dinero en efectivo. Lo que informaron los... ¿Armas y dinero en efectivo? Sí, señor. La persona detenida en este caso ya declaró, todavía está esperando que llegue su abogado. ¿En qué situación está? No, no, ese está en sede de investigación. Esa noche a las 22 y 40 aproximadamente me comunicaron. Y hoy a las ocho de la mañana han comparecido en sede del Ministerio Público con sus abogados. Correcto. ¿Sería la única persona detenida en este momento? No, no, realmente son tres personas. Tres. Tres detenidos. Sí, señor. Correcto, fiscal. Le agradecemos mucho por su tiempo. Muy amable. Gracias.